Para el Perú y el mundo, aquí está nuestra auténtica, verdadera y original Reina del Santiago. Continuamos con tu programa, Tuquilla Perú. Qué mejor con la presencia de nuestra única y verdadera Reina del Santiago. Ella es Angélica Gómez. Adelante Dulita. Muchas gracias. ¿Y dónde están las palmas? Las palmas y el cariño del público. Que se siente el cariño para una de estas hermosas mujeres que va cultivando día a día nuestro folclor. Y estamos hablando pues nada más y nada menos que la única y verdadera Reina de nuestro rico Santiago como es, Angélica Gómez. Bienvenida, Angélica. Gracias, Tuquilla Perú. Gracias, Dulita. Y desearte también bendiciones en esta nueva faceta que te toca de conducir programa. Adelante y Dios te bendiga. Una vez más, gracias, Tuquilla Perú. Les saluda Angélica Gómez con mucho cariño para toda la gente linda pues que sintoniza este hermoso programa. Angélica, coméntanos, ¿qué tema nos has traído el día de hoy? Bueno, tenemos ya las nuevas primicias del ritmo de Santiago 2019. Pues solamente queremos decir a toda la gente linda. Dejamos en consideración de todos ustedes, esperando que también sea el agrado de todos ustedes. Con mucho cariño lo hemos preparado para esta temporada que se viene pues la temporada 2019 del rico Santiago, el rico Chacatán. Con mucho cariño, Angélica Gómez, esta canción que dice, vete con ella. Así es. Y nos vamos con este bonito Santiago que dice, vete con ella. Aquí en tu programa, Tuquilla Perú. Orgullosamente como tú. Para el Perú y el mundo, aquí está nuestra auténtica, verdadera y original reina del Santiago, Angélica Gómez. ¡Gracias! 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 Para tu Villa Perú, así le encanta a Angélica Gómez y la gran familia Ojeda. ¡Gracias! 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 Ahora tengo el precio, nunca te doy mi vida para siempre Tú muy bien lo sabes cuando nadie ve Porque con tu vida me puedes pagar Ya como te quise, ahora tengo el precio Nunca te doy mi vida para siempre Bailando, contando, una bautecita Una bautecita para tu chile a Perú Y para todo el Perú y el mundo Márchate, lárgate con tu saber Que no quiero verme en tu casa en las cabras Márchate, lárgate de tu ser Porque nadie se burla de mi corazón Márchate, lárgate con tu saber Que no quiero verme en tu casa en las cabras Márchate, lárgate de tu ser Porque nadie se burla de mi corazón Tuquilla, Perú y Angélica Gómez Internacional Nueva Sociedad Uarca Y la gran familia Ojeja Auténtica, verdadera y original reina del Santiago Angélica Gómez Angélica Gómez Para tu quilla Perú Tal exitazo musical de nuestra única y verdadera reina del Santiago Colquina de Oro Angélica Gómez Adelante Dulita De verdad que hermoso tema Angélica, te felicito Y sé que este tema estará llegando a los corazones de todo tu público querido Coméntanos, ¿con qué novedades nos vienes el día de hoy? Bueno, con mucho cariño para toda la gente linda del norte, del centro, del sur Que gusta de nuestra música peruana Que gusta nuestro Guaylas, nuestro Santiago, nuestra tunantada Quiero invitarlos Dulita A todas las mamás A todas las mamacitas Que están sintonizando Y que gusta del Guaylas y del Santiago Los invitamos para celebrar nuestro aniversario 26 años difundiendo el folclor 26 años recorriendo el Perú y el mundo Con mucho cariño Y también pues esta fecha tan especial como es el Día de la Madre Estaremos rindiendo homenaje a todas las mamitas del Perú En el Complejo Acobamba Domingo 12 de Mayo Todos somos Complejo Acobamba Con tu amiga Angélica Gómez Coméntanos, ¿qué artistas nos estarán acompañando en ese día muy especial? En esta fecha tan especial Unimos nuestras voces Como hace 26 años Pues con mi gran amiga Como es Sonia Morales Después de 26 años nos estaremos reencontrando Estaremos cantando a dúo Para todas las mamitas del Perú Y por supuesto también llega la Internacional Amaranta Llega Wilfredo de la Peña Llega Flor de la Orolla Y de Pizarro Mariflor Gómez Llega también Encantadora de Guaribamba Clara Luz Todos los artistas que están pues programados Estarán llegando para cantarle sus primicias Al Complejo Acobamba Para todas las mamitas del Perú Y también estaremos disfrutando y degustando nuestros ricos platos típicos Así es, estamos preparando la riquísima Pachamanca El picante de cuy Los chicharrones La trucha El caldo de mote Al compás de las grandes orquestas que se vienen directamente de la ciudad incontrastable Huancayo Como es la orquesta Eternos y Consagrados Guapos del Centro de Bruno Román Embajadores Guapos de América de Nilo Salas La Nueva Internacional Perú Y llega también pues los cuasicanchinos de oro Juventud Amables de Huancayo La Gran Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo Y todas las orquestas Tenemos nueve orquestas que nos estarán acompañando Este domingo 12 de mayo en el Complejo Acobamba Con grandes artistas Nuestros platos típicos Y por supuesto las comparsas santiagueras Que también estarán haciendo un gigante pasacalle De Metropolitana Ceres Con dirección al Complejo Acobamba Ahí los esperamos desde las once de la mañana Ya con todos los platos típicos Con nuestras orquestas Nuestros artistas Nuestras comparsas En el Complejo Acobamba Qué hermoso Así es que ya saben todos Tenemos una cita ya en el Complejo Acobamba Este domingo 12 A celebrar el Día de Nuestras Mamis Que en realidad son las que se merecen todo Son nuestras únicas comodiza Una madre nunca se la va a reemplazar ¿Verdad Angélica? Sí, porque madre es una sola sin comparación Y amigos míos En vida lleven a su mamita En vida bríndenle el cariño El amor Su música Complázcanle con sus gustos A todas las mamitas Porque después de muerto Pues ya de nada sirve La cita es este domingo 12 de mayo En el Complejo Acobamba Yo los estaré esperando A todas las mamitas Porque tenemos regalos Artefactos Polleras Canastas Para todas las mamitas Y para todo el público Que nos acompaña En nuestros 26 años Muchas gracias Angélica De una manera muy especial Te agradezco personalmente Yo soy una de tus admiradoras Si no lo sabías Me encanta tu estilo Tu canto y todo Y no se olviden Que este 12 Estamos todos En el Complejo Acobamba Acompañando Por su aniversario A nuestra única Y verdadera Reina del Santiago Angélica Gómez Y también te agradezco De una manera muy especial A nombre Del señor Atilio Osorio Y el programa Tuquilla Perú Por estar presente El día de hoy Así es Gracias Tuquilla Perú Gracias Atilio Osorio Gracias a todos los chicos De producción Pues los esperamos Ya tienen su mesa especial Para degustar Los platos típicos Con mucho cariño Estaremos transmitiendo Todo el evento Todo el aniversario Pues directamente Tuquilla Perú Estará transmitiendo en vivo Gracias Dulita Dios te bendiga Gracias a todos los chicos Y feliz día Todas las mamitas Del Perú y el mundo Los espero En el Complejo Acobamba Ahí nos vemos Y nos vamos Con este bonito tema Que dice Ahora lloras Después de despreciar Después de decirme Que me voy O no te quiero Después está llorando Para todos los traicioneros ¡Vamos! 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 Esta secuencia llegó gracias a Zapatillas New Athletic Apoyando siempre nuestra cultura Nos vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos en este tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú ¡Suscríbete!